Oye, ¿qué te pasa a ti? Te pasa mal la flor. Joana Sanmiguel llegó al set de En Boca de Todos y no soportó que Tula Rodríguez Larrete a quitarle su puesto. Como conductora de Esto es Guerra. Lo siento, tú no puedes ser guerrera. No, hermana. Lo más probable es que si yo entro a Estrés Guerra, te voto a ti para ser la conductora yo. No, 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 no. Lo peor llegó cuando además le dijo que María pía copelo la opaca en esa faceta. Si María pía te opaca, como yo soy creída, yo te extermino. Advirtió Tula Rodríguez, quien provocó que Joana Sanmiguel se acerque para jalarla de los cabellos. ¿Qué te ha dicho? Que te exterminan. Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Te pasa mal? No, 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 señores, por favor. Chicas, tranquilícense, por favor. Te me choneo a ti. Gracias por vernos. Y ahora dinos, ¿qué te pareció esta nota dejando tu opinión en la caja de comentarios? Si te gustó el video no te olvides de darle like, compartir y suscribirte. Gracias por vernos.